Estamos con Moniquita Holberg de Pasa Bilbaso y con Ramiro Otaño disfrutando de un champán fresco y burbujeante como hace el Yandón en el bar Yandón. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estás? Encantado de estar con ustedes. Bueno, ¿te gusta este bar que armamos acá en Cuisine Bar? Como no es poco, no es suficiente el bar que tienen en Puerto Madero, ahora otro en Cuisine Bar. Bueno, hemos decidido que la mejor forma de comunicar lo que queremos transmitir con Yandón es haciendo una especie de Yandón Bar itinerante. Por eso estamos presentes acá en Cuisine Bans o ahora, bueno, ex Expo Humandista ahora Cuisine Bans con un Yandón Bar. Bueno, realmente Yandón es líder y el hecho de ser líder lo lleva a ocupar una serie de lugares que no puede dejarlos obviamente de ocupar y creo que es muy fuerte el peso que tiene social todo lo que organiza Yandón, todos los eventos y cómo ocupa ese lugar, ¿no es cierto? Por supuesto, no sé si te diste cuenta Eduardo que nosotros estamos en todos los eventos top porque queremos estar ahí donde están nuestros clientes. Estuvimos en la fiesta de Fundaleu, estuvimos en Casa Foa, bueno, en tantos otros eventos que han pasado durante el año, ¿no? ¿Ustedes organizan la Bienal de Yandón? Sí, vos viste que fue un éxito. La séptima este año. La séptima Bienal de Yandón y ahí la convertimos a la muestra de arte en una verdadera fiesta. Yandón siempre se basó en todo lo que tenga que ver con lo social, que las burbujas, como decimos nosotros, es una bebida social, o sea, no es como el vino que habla de una situación más íntima del origen, o sea, la excusa, digamos, de cualquier bebida como esta es una circunstancia social. Por eso, digamos, siempre hemos basado mucho en nuestra estrategia comercial y de marketing en lo que es lo sociable. ¿Cómo se va preparando Yandón para este fin de milenio que viene con todo? Uy, nos estamos poniendo las pilas de una manera impresionante. ¿Te puede saber o es secretito todavía? Ya lanzamos el QB2000, que es un champagne especial para festejar el milenio, que es una mezcla especial de Chardonnay y Pinot Noir, que ya muchos lo habrán probado. Y bueno, vamos a tener champagne a roletes para que todos puedan festejar el fin de año. Viste que se habló bastante de que no iba a alcanzar la producción de champagne, de acuerdo a la demanda. Esperemos que pase eso. Es muy difícil cuantificar cuál va a ser el impacto milenio. Bueno, nosotros tratamos de decir que va a ser algo como un crecimiento de la demanda del orden del 50%. O sea, lo que digo es quédense tranquilos, que si no pasa nada extraordinario afuera de esas dimensiones, vamos a tener champagne para festejar todos. Desde el punto de vista social o de lanzamientos o de eventos, ¿están armando alguna cosa, supongo? Y si te haces una pregunta clave, no te la puedo contar. Por eso dije lo del secretito. Pero va a haber una gran sorpresa, espérenla. ¿Hacemos un brindis? Con estas copas Yandón también, que son buenísimas. Siempre en nuestro Yandón Bar, Eduardo. Siempre sos bienvenido. Me siento como en casa. Sí. Gracias.